listo, ahora sí, hijitos, presten atención, hijitos, ya, miren, aquí está diciendo, escúchame, el mayor numeral de cuatro cifras en el sistema binario, ya, sistema binario significa de base dos, ya, escuchen, por favorcito, de base dos, ya, el mayor de cuatro cifras será este de acá, ve, el uno, 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 ese es el mayor de cuatro cifras, ya, ahora, aquí dice, escuchen, por favor, dice, va a ser igual, aquí, sistema desconocido, como es sistema desconocido, le voy a poner la letra N, ya, porque es un sistema desconocido, entonces aquí le voy a poner la letra N, ahora, el mayor numeral de dos cifras será N menos uno, porque es uno menor, ¿te acuerdas? N menos uno, uno menor, ya, a ver, hijitos lindos, voy a hacer recordar lo que ayer les había explicado, cuidado con ella, salió, acá en este que está rojito, no, lo que está rojito, no lo copies, no lo copies, te voy a hacer recordar, ya, nosotros vivimos en el sistema de base diez, porque las cosas que nosotros agrupamos, las agrupamos de diez en diez, por eso se llama decena, ¿te acuerdas, no? Unidad decena, agrupamos diez decenas, se llama centena, agrupamos diez centenas, se llama millas, ya, el menor, perdón, el mayor número de una cifra, ya, ahora sí no nos agarra, nueve, que estamos en base diez, el mayor número de dos cifras, noventa y nueve, ayer ya hemos recordado eso, el mayor de tres cifras, ya, listo, y yo puedo continuar, el mayor de cuatro cifras, ya, ¿qué es lo que descubro? Que el, para que sea el mayor, tiene que ser un número menos, un número menos, ¿ve? O sea, tiene que ser un número menos, ¿está bien? Ya, entonces, para que sea el mayor de dos, el número menos es uno, 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 ¿estamos de acuerdo? Captan la idea, queridos niños, ya, entonces, Mazo dice, aquí, eh, la base, queridos niños, es n, para que sea mayor, hay que restarle uno, por eso es n menos uno, ¿ve? Hay que restarle uno, por eso es n menos uno, ¿captaron la idea? Ya, ya, muy bien, ahora sí, entonces empiezo a resolver, escúchame, ¿cómo se resuelve? Te había enseñado que esto se separa, ¿te acuerdas? Ayer cuando entró el director, estaba volando el director, el nivel está muy fuerte, me decía el director, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, el número dos, dos, multiplica, escuchen, por favorcito, queridos niños, ajá, el número dos, multiplica a partir del segundo, el primero no, ¿ok? Aquí también voy a hacer igualito, atento, por favor, queridos niños, atento, por favor, ¿ya? Aquí también, mira, no te vayas a confundir, ¿ah? Esto de aquí va a ser n menos uno multiplicado por n, y acá es igualito, n menos uno, nada más, ya, ahora escúchame, aquí viene lo interesante, ayer no te puedo explicar esto, escúchame, se le coloca aquí el fantasmita, el exponente uno, el exponente dos, el exponente tres, y aquí este, el exponente uno va a ir acá, ¿ok? Ya, ¿cómo resuelvo acá, querido niño? Mucha atención, por favor, hijitos, dos elevado al exponente tres, ya ustedes saben eso, dos elevado al exponente tres, ocho, por uno, ocho, o sea, ¿qué me va a salir? Ocho, aquí, claro, por uno, cuatro, no sé si me captan la idea, sí, sí, acá, el uno se hace fantasmita, uno por dos, 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 muy bien, y aquí queda uno, ya, aquí viene el detalle, aquí viene el detalle, ya, a ver, vamos a ver cómo te explico, un ratito, papá, vamos a hacer álgebra, atiende, por favor, hijito lindo, precioso, sí, voy a tener que usar, a ver, n menos uno, en el cuadrado menos uno, ya, está bien, a ver, escúchame, querido camotito, camotito, a ver, matito, n al cuadrado, menos uno, clarines, sí, caballero, hay que hacer así, ya, a ver, hijito, escúchame, para empezar, este se hace fantasmita, desaparece, ¿estamos bien? Mira, por favor, hijito, no te marees, este n multiplica aquí, y multiplica aquí, ¿ya? Entonces, ahí va a salir así, escúchame, n por n es n al cuadrado, uno por n, menos uno n, así va a salir, más, aquí queda n menos uno, ya, ahora escúchame, este amigo, mira, mira, menos uno n, con más uno n, se van a desaparecer, se van a desaparecer, entonces, aquí te va a quedar n al cuadrado, menos uno, así te va a quedar, ¿estamos bien o no? Ya, muy bien, tigres, ahora, toda esta suma que es igual, hijito, quince, ya, para terminar, hijito lindo, precioso, el uno, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Cuánto va a ser? Ya, a ver, le pongo su mérito, ¿cómo es? ¿Cuánto me saldrá n? ¿Quién lo resuelve? Ya, bien, papá, los dos suméritos, ya, ¿qué hago, hijito? Saco la raíz cuadrada, ya, saco la raíz cuadrada, muy bien, con la raíz cuadrada, ¿qué sucede con los exponentes acá? Se eliminan, ¿te acuerdas? Entonces, ahí te va a quedar raíz cuadrada de dieciséis, cuatro, entonces, la respuesta es cuatro, esa es la respuesta, ¿ya? A ver, pase, no hay. Ya, un ratito, papá. Ah, ya, claro, 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 ya, entonces, si esta n, si esta n es cuatro, ¿en qué sistema estaría? Cuaternario, pues, claro, entonces, la respuesta es cuaternario, porque estamos hablando de base cuatro, cuaternario, ¿ya? Listo, queridos niños, con paciencia, copie, ya, su agendita me pasa, si está libre el amistito, haga pregunta, ¿ya? Para ponerle su mérito. Atentos, atentos, ya, para empezar, este sistema, cuando no hay nada aquí abajito, está en base diez, para empezar, ¿ya? A ver, ¿cómo se resuelve? Se separan los números, ¿ya? Muy bien, papito, cuida, un ratito y quito, guarda silencio, ya. La base se multiplica a partir del segundo, o sea, aquí por diez y aquí por diez. Ahora, ¿te acuerdas que se coloca el exponente? Aquí el exponente uno y aquí el exponente dos, ya. Igualito vamos a hacer al otro lado, aquí. Cinco, separo cero, separo cuatro, coloco la base n aquí, la base n. ¿Qué te falta? Colocar el exponente, exponente uno, exponente dos. Ya, vamos a resolver. Atentos, por favor, queridos niños. Ya, diez al cuadrado, cien, ¿ok? Ya, papito. Diez, aquí va a ser diez a, diez a, más cuatro. Muy bien. Aquí va a ser cinco n al cuadrado. Muy bien. Esto se hace cero, porque cualquier valor multiplicado por cero es cero. Listo, ya. Lo que vas a hacer aquí es así. Te va a salir diez a, más ciento cuatro. ¿Estamos bien? Ya. Aquí, ¿qué te va a salir? Cinco n al cuadrado, más cuatro. ¿Estamos bien, queridos niños? Ya. Sí, sí, ya. Ahora, el cuatro, ¿cómo va a pasar al otro lado? Ya, entonces, aquí te va a salir diez a, más cien. ¿Estamos bien, tigres? Es igual a cinco n al cuadrado. Ahora, escúchame, querido niño. Sí se puede hacer esto. Mira. Se puede simplificar cinco a todos. Se puede. Se puede. Se puede dividir entre cinco a todos. Diez entre cinco, dos a. Cien entre cinco, veinte. Y aquí va a ser n cuadrado. Ya. Ahora, escúchame, hijito lindo, precioso. ¿Te acuerdas que la base es mayor que los números que están ahí abajo? Entonces, si es mayor, será mayor de cinco. ¿Cuánto vale n, entonces? N valdrá seis, pues. ¿Ya? Si n vale seis, aquí lo reemplazo. Entonces, si yo reemplazo aquí, será seis al cuadrado. Entonces, aquí te va a quedar dos a más veinte. Ya. A ver, lo voy a traer aquí, ya, para terminar, ya. Atiendan, por favor, hijitos lindos, preciosos. A ver, para terminar. Aquí lo voy a traer. Silencio, por favor, ¿ah? Para terminar. A ver. A ver. Entonces, aquí te está quedando, mira. Dos a más veinte va a ser igual a seis al cuadrado. Treinta y seis. Ya. A ver. Piensa bien, ¿ah? Piensa bien. ¿Qué valor tendrá que ser a para que pueda salir la respuesta treinta y seis? Ya. A ver, si es cierto, dieciséis. Dos por dieciséis. Ahora sí. Me he mareado. ¿Quién dijo ocho primero? Y ahí ya tiene su mérito. Ya. A ver, papitos. Ya. Entonces, ya tendría dos méritos. Ya. ¿Por qué ocho? Claro. Por eso, ah. Valdría ocho. No sé si captaron la idea. Sí. 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 ¿Por qué? Esto multiplica. A ver, esto multiplica. Eso multiplica. Por eso, ah, valdría ocho. Ya. Copia bonito, por favor, hijito lindo. tranquilo, ¿Ya? A ver, a ver. A ver, hijito lindo. Vamos a vista, papito, no te preocupes. A ver, a ver, a ver. ¡Ey! Cada uno de estos lo voy a resolver. A ver, voy a utilizar colorcitos para que me captes la idea. Un ratito, hijito. Atento, papá, no estés bailando, no estés llorando. Ya. Bien. A ver, por favorcito. Ya. Cada uno de estos, hijito lindos preciosos, vamos a descomponer. Ya. Cada uno. A ver, atiendan por favorcito. Voy a usar colorcitos para que puedas entender mejor. Ya. Listo. Ahora sí. Ya. Mucha atención, hijito lindos preciosos. El primerito. Ya. De in roll también me pasas, ¿Ah? De los dos. Ya. A ver. Esto va a ser así, hijito lindo. El primero va a ser uno por cuatro más dos por cuatro. Ya. Gracias, papito. Listo. Excelente. Ahí te le ponemos un medio. Ya. Más tres. Ya. Ahora te acuerdas, hijito, que acá se coloca el exponente uno, el exponente dos. Y ahí queda, ¿Ya? Y hay que resolverlo. ¿Estamos bien? El otro igualito. El otro es dos, tres, cuatro, en base cinco. Ya. Igualito. Dos por cinco, más tres por cinco, más cuatro. Muy bien. Se le agrega el exponente. Ya estamos aprendiendo, ¿Ve? Ve, 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 y solamente lo resolvemos. No es complicado, ¿Ah? No es difícil, hijito lindo. O sea, ahora este otro igualito. Lo vamos a multiplicar tres por seis, más cuatro por seis, más cinco. Ya. ¿Qué faltaría? Los exponentes. Ya. Listo. Ya. Hijitos lindos, acá quiero, por favor, que trabajemos al nivel de yinrol. Al nivel de yinrol, ¿Ya? Mira, mira. Cuatro al cuadrado. Dieciséis. Aquí. Cuatro al exponente uno se hace fantasma. Va a quedar ocho. Tres, ya. Todo súmalo. ¿Cuánto sale? Veintisiete. ¿Estamos bien? Listo. Al nivel de yinrol, ¿Va? Listo. Aquí, ¿Cuánto saldría todo? Cincuenta. Quince. Ya. Al nivel de yinrol, ¿Cuánto sale todo? Seventa y nueve. Claro. Aquí. Treinta y seis por tres. Vamos y enrol. Ah, no, ya, ya, ¿Qué más? Ya. Claro, treinta y seis por tres. Claro. Ya, ahora sí. Aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, este, Sandrita, estaba ahí. Ciento treinta y siete, ¿Ah? A ver. Vamos a ver. Veinticuatro más ocho. Sí, está bien, está bien. Ya, ahora, hijito lindo, todo esto de acá hay que sumarlo. Todo eso hay que sumar, ¿Ya? Entonces, aquí va a quedar así. A, B, C, en base siete, es la suma de todo. Un ratito, acá vamos a hacerlo bonito, ya. A, B, C, en base siete, es la suma de todo. ¿Cuánto es la suma de todo? Doscientos. Muy bien, campeón. Doscientos treinta y tres. Ya, ahora, hijito lindo, precioso. Para poder encontrar la respuesta de A, B, C, este doscientos treinta y tres, hay que llevarlo a base siete. ¿Cómo se hace, hijito? Dividiendo. Dividiendo, ¿Ya? A ver, a ver, dividiendo entre siete. Vamos, hijitos. Tres por siete, veintiuno, acá sobra. Dos. Dos. Veintitrés, otra vez. Tres por siete, veintiuno, y sobra uno, ahí. ¿Estamos bien? Ah, no, dos, 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 perdón, perdón, perdón. Ya quemé, ya quemé. Dos. Otra vez lo divido entre siete. A ver. Será cuatro, cuatro por siete, veintiocho. ¿Cuánto sobra? Cinco. Cinco, cinco, ya. ¿Y te acuerdas que esto se escribe al revés? Ya, entonces, ¿Cuál sería la respuesta? Cuatrocientos cincuenta y dos en base siete. Entonces, aquí va a ser A, B, C, en base siete. Ya. ¿Quién descubre cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿A vale? ¿B? La respuesta es once. Muy bien, ya, este. Tu agenda, papito, tú has respondido bien, tú has respondido bien. Ajá. Claro. Claro. Ajá. Ya, copia, hijito, lindo, preciosos. Ya. Sí. Vamos a explicar aquí. Vamos a explicar aquí. A ver, a ver. Anda nomás, papito lindo. Ya. Dice, ¿En qué base se cumple? Ya, ya. Vamos a encontrar esa respuesta. Como no sé la base, voy a colocar. Entonces, la base es desconocido. La base es desconocido. Ya. Ya. Claro. ¿En qué base se cumple? No sabemos. Ya. Entonces, ¿Cómo se resuelve? Se multiplica a partir del segundo. ¿Se acuerdan? Ya, listo. Entonces, vamos acá. Aquí va a ser dos N más cinco. ¿Está bien? El otro va a ser tres N. Tres N más cuatro. Listo. Uno N más cero por N. Claro. Más tres. ¿Está bien? Ya. El único que va a tener su exponente es este. Uno y dos. ¿Por qué, profesor? Porque aquí es uno y aquí es uno. Pero ese uno se hace cuantasmitas. Listo. Vamos a resolver, entonces. Atiendan, por favor, hijitos lindos, preciosos. Dos por N queda igualito. Dos N. Allá. Acá cinco. Tres por N queda igualito. Tres N. Allá. Más cuatro. Acá N al cuadrado va a salir. N al cuadrado. Allá. Acá. Cualquier valor multiplicado por cero se hace cero. Achá. Listo. Ahora, sumamos aquí las N. Va a ser cinco N. Más nueve. Achá. Aquí. N al cuadrado. El cero ya no lo escribo. Más tres. Y ya. Ahora escucha, hijito lindo, precioso. No te marees. El tres lo voy a pasar a restar con nueve. Ahí va a quedar seis. Ya. A ver, a ver. Voy a pintar lo que estoy hablando. Estoy haciendo al nivel de Inroll. Estoy haciendo. Ah. Mira, mira. Aquí. No quiere pintar. Ya. Este seis. Perdón. Este tres está pasando a restar a nueve. Por eso sale seis. ¿Estamos bien? Ya. Sigo. Ahora aquí va a quedar. N al cuadrado menos cinco. Cinco N. Ya. Ahora. A ver. Sumérito le pongo. Ah, no. Aunque ya tiene la respuesta. ¿No? N vale seis. Vamos a reemplazar. ¿Ya? Seis al cuadrado menos cinco por seis. Ya. Entonces, a ver si es cierto, hijito. Resuelve. Seis al cuadrado. Treinta y seis menos. Ah, ya. Entonces. Comprobado que N vale seis. Muy bien. Tigres. Todo bien. Así se resuelve, ¿eh? Atentos. Mira. Eh. Para que tú puedas encontrar las letras, este número lo tienes que llevar a la misma base que está aquí. Sí. Claro. Lo tienes que llevar. A ver, tu monocito no quiere pintar. Ya. Lo tienes que llevar a qué base. A base ocho. Ya. ¿Cómo se hace eso? Con divisiones sucesivas. Vamos a dividir entonces. Ya. A ver. Cuatro mil tres. Entre ocho. Ya. Atentos, por favor, queridos niños. A cinco por ocho, cuarenta. Cuidado, cuidado. Baja el serapiojo. Baja el serapiojo aquí. ¿Ya? Si baja el serapiojo, un serapiojo más aquí. Baja el tres. Un serapiojo más aquí. Entonces, aquí sobra tres nada más. ¿Ya? Porque el tres baja de frente. ¿Estamos bien? Ya. Ahí va el tres. Ya. Continuamos. Ahora vamos a dividir. Quinientos entre ocho. A ver. Vamos, vamos, muchachos. Cuatro por cinco por ocho. Cuarenta y seis por ocho. Seis por ocho. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Dos. Baja el cero. Ahí. Dos. Sería que ceros. Dos por ocho. Dieciséis. Cuatro. Ahí sobra cuatro. ¿Estamos bien? Vamos aquí. Ya. Ahí. Este. Ya. Siete por ocho. Ya. Cincuenta y seis. ¿Cuánto sobra? Seis. Listo. Ya. Ahí queda. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Siete. Siete. Seis. Cuatro. Allá. Un ratito. Pero, un ratito papito, lindos. Primero copio acá. A, B, C, D, en base ocho. Ahora copio lo que me ha salido. Siete mil seiscientos cuarenta y tres. En base ocho. Ya. Entonces, ¿cuánto vale? Claro. ¿Cuánto vale A? Siete. Siete. B. Seis. C. Cuatro. D. Tres. Todo sumado. La respuesta es veinte. Ya lo dijiste. Ahí está. Copio bonito. Lindo. Claro. Colocamos N, N, N. Claro. Muy bien. Ya están aprendiendo, ¿ah? Dos N más cuatro. Tres N más cinco. Uno N y N de frente. Cero ya se elimina, ¿te acuerdas? Más tres nomás. ¿Está bien? Pero este queda cuadrado, ¿ah? Por si acaso. Ya. Sumamos aquí. Esa sería cinco N más nueve. Que es igual a N cuadrado más tres. El tres pasa al estar aquí va a ser seis. ¿Está bien? Y aquí va a ser N cuadrado menos cinco N. Ya. A ver. Ah, ya. La respuesta es siete. Ya. A ver. Ahí tienen las claves, ¿ah? En la dos. A ver, fíjate en las claves. En la dos. Fíjate en las claves. ¿Te entiendes? ¿Te entiendes? No te caes en el salón. Puedes en el salón. Sí, ya. Vamos a verificar. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Verificando. Treinta y seis menos treinta. Sí es seis. Entonces, N vale seis. Creo que es el mismo, ¿ah? Que hemos hecho, ¿no? Ya. 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 Copien, copien, hijitos lindos. Copien, copien. Un gatito, ya. Te espero, te espero. Te espero pica piedra. Ya. Un gato, un gato. Ya. Ya. Muy bien, muy bien. Determina cuál de los siguientes números es mayor. Claro. Ya. A ver. Atiena, por favor, queridos niños. Sí, sí, sí. Dime, dime. Te escucho, te escucho. Ya. En las alternativas, dice la C, ¿no? Ya. A ver. Ya. A ver, hijito. Para no demorar, ya. Uno por tres más cero por tres. ¿Estamos bien? Más, también cero por tres, más dos por tres. Hasta ahí nomás. Y más dos. Ahora faltaría colocar su exponente. Exponente uno, dos, tres y cuatro. Ya. Automáticamente, queridos niños, estos que son, este, ceros, se eliminan. O sea, que esto ya no nos van a causar problemas. El resto lo resolvemos. Tres a la cuarta. Trabajen al nivel de Jim Rolfe. Aquí. Seis. Aquí. Más dos. Ya. ¿Cuánto sale todo esto? Ya. Hijitos. Ahora, si tú lo resuelves, los demás van a ser menor de ochenta y nueve. Por eso la respuesta es la C. Ya. Si tú lo resuelves, los demás van a salir menor de ochenta y nueve. Copia, copia, amigo. Bendición. Bien, por favor. Lo que has hecho ahorita. O sea, que el tres vas a multiplicar por todos. A partir del segundo. Ya. A ver, a ver, a ver. Lo que has hecho, ah. Mira. Uno por tres. Ya. Ajá. Más dos por tres. Otra vez. Dos por tres. Más uno por tres. Más dos por tres. Y ahí queda. Más dos. ¿Está bien? Ya. Ahora escúchame. Vas a colocar el exponente. Exponente uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Escúchame, por favor. Mucha atención, ¿Ah? Tres elevada al exponente cinco. Quince. Quince. No creo. Ya, ya, ya que más. Ya que más. A ver, primero voy avanzando aquí, ¿Ah? Tres elevada a la cuarta. Oh, ya quemaron. A ver, a ver, acá. A ver, aquí lo voy a hacer, ¿Ya? Ya, papito. A ver, voy a hacer aquí. ¿Cuántas veces multiplico el número tres? Acá. Cinco veces, ¿Está bien? Ya, aquí tengo. Tres por tres, nueve. Ya. Ochenta y uno por tres, ¿Está bien? Ya. Doscientos cuarenta y tres. Ahora sí. Claro. Aquí tengo ochenta y uno. Ciento sesenta y dos, ¿Ya? Este, tu agenda hijita linda, lo primero en contestar así tú, ¿Ya? Tu agenda, sí, para hacer mérito. Ya. Ahora aquí, tres a la cuarta. Ya. Tres al exponente tres. Ya. Tu agenda, mami. Veintisiete. Veintisiete por dos. Ahí, yo ya tiene mérito. Ya, ya lo dijo, ya lo dijo, ya, ya. Ya lo dijo, pero cincuenta y cuatro. Aquí sería. ¿Cómo que así es? Ya Ya, a ver Entonces, silencio Esto va a ser en base 9 Ya, a ver Esta base está feo Ya, a ver En base 9 Toda esta suma A ver, aquí lo tengo ya para avanzar Toda esa suma es 476 me dice Ya 476 me dice Ya Ya, ahí te voy a poner sumérito Ya, escuchen por favor Muy bien campeón Ya, ahora ¿Cuál es la idea hijito para encontrar las letras? Ya usted Claro, dividir Ya Muy bien Ya Entonces aquí lo voy a dividir a un costadito ¿Ya? A ver, a ver Ya 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 A ver, un ratito, un ratito Un ratito, hijitos lindos La división A un costadito O en una hojita Así pueden hacer O en un bloccito ¿Ya? Ya ¿Cómo no vas a tener? Ya A ver aquí Eh ¿A qué sería igual? A ver, 5 por 9 45 Ya Sobra 2 Baja el 6 ¿Está bien? Eh 2 sería 2 18 8 ¿Está bien? Ya Ahora esto divide entre 9 A ver 5 por 9 6 6 por 9 54 Nos pasamos 5 5 por 9 45 Vamos ahí 7 Ya Se coloca al revés ¿Te acuerdas? 5 78 En base 9 Es igual a XYZ En base 9 Listo Claro Vende la respuesta 20 Ya Esto sí Con paciencia copia Porque esta es una fija ¿Ya? Una fija de tu Ateniendo por favor Hijito lindo Precioso Escúchame Ya A ver A ver A ver Mira Para poder encontrar las letras Esto tengo que convertirlo ¿A qué base? ¿Cómo se convierte? Dividiendo Ya Atento por favor Voy a dividir Amigos Transformers Entre 4 A ver 4 por 7 28 Sobra 2 Baja 5 Eh 4 por 6 24 Sobra 1 Baja 4 Ahora 3 por 4 12 Ahí queda 2 Estamos bien Ahora vamos Entre 4 Aquí 1 por 4 3 Baja 6 4 por 9 4 por 9 36 Listo Le aumento un 0 Y acá van a quedar 3 ¿Ya? Qué bendición Sigo 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 Amigos Sigo Eh 4 por 4 16 ¿Dónde está? ¿Dónde está? 4 por 7 28 Aquí sobra 2 Listo Sigo 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 Amigos Sigo Ya 1 por 4 4 Serafiojo Baja 7 Salió Salió 1 por 4 4 3 Una vez más ¿Ve? Aquí Vamos Vamos Sigo 2 por 4 8 Ahí Sigo 3 Ya La respuesta Tigres A ver aquí Voy a copiarlo ¿Ya? Mira A Va Otra A A Va En base 4 Estás en el salón Hijita Ya aquí Empezamos 2 ¿Qué sigue? 2 3 Ahí está ¿Qué sigue? 2 3 2 En base 4 Ya ¿Qué descubres? ¿A cuánto vale? Ya Ahí está la respuesta A ver Ya Ahorita van a tener Ya ¿Por eso sale? ¿Ajá? Ajá